La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 10 de mayo de 2018 jueves de la sexta semana de pascua hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno espíritu de dios la tierra llenas las mentes de los hombres las bañas en tu luz tú que eres luz de dios divino fuego infunden todo hombre la fuerza de la cruz se luz resplandeciente en las tinieblas de quienes el pecado sumió en la oscuridad reúne en la asamblea de los hijos los justos que te amaron los muertos por la paz acaba en plenitud al cristo vivo confirma en el creyente la gracia y el perdón reúnelos a todos en la iglesia testigos jubilosos de la resurrección amén aleluya 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 antífona del salmo 119 deseo de la paz en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 120 el guardián del pueblo levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 121 la ciudad santa de jerusalén que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desea la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 12 todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu verdaderamente ha resucitado el señor aleluya y se ha aparecido a simón aleluya oremos señor dios nuestro que has otorgado a tu pueblo el don de la redención concédonos vivir eternamente la alegría de la resurrección de tu hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre germán acosta rubio desde bogotá colombia el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén estimada familia de hora con el corazón radio rosario sin fronteras invita a todos los grupos parroquiales comunidades familias a participar y a unirse a esta petición de nuestra madre la virgen maría a orar juntos como hermanos la oración del santo rosario desde alaska hasta la patagonia millones de fieles nos uniremos a orar juntos el santo rosario este domingo 13 de mayo a las 3 de la tarde para pedir a nuestra madre santísima su santa protección para nuestro continente y para el mundo entero escuchemos en esta oportunidad la invitación que nos hace el padre inocencio llamas con el rosario sin fronteras lograremos la paz de dios me viene a la mente un pasaje bíblico del segundo libro de los reyes donde el profeta eliseo le dice a namán el sirio que se bañe siete veces en las aguas del río jordán y éste le parece tan insignificante lo que le envía al profeta hacer que hasta se enoja y se quiere devolver a siria y sus criados le dicen si te hubiera mandado hacer algo más difícil lo hubieras hecho porque no vas le hizo caso a los criados se lavó siete veces y se culó de la lepra la virgen santísima nos ha dejado el santo rosario como un instrumento maravilloso a veces decimos pero algo tan sencillo tan fácil puede tener tanto poder la virgen ha dicho en fátima que con el resto del santo rosario no hay problema que no tenga solución problema personal familiar nacional internacional material o espiritual hoy la humanidad necesita urgentemente una intercesión e intervención de la virgen maría con el rosario sin fronteras lograremos la paz de dios una sea esta hermosa campaña es el medio fácil sencillo pero eficaz que nos da la virgen maría para obtener la paz recuerde con el rosario sin fronteras lograremos la paz de dios